Ya está dentro de los parques de José Hernández. Los hechos se presentaron hacia la 1 y 30 de la tarde de este sábado, cuando la menor identificada como María Antonia Foronda, de dos años de edad, falleció luego de ser atropellada por una volqueta en el denominado segundo parque del municipio de Barbosa. Entra en materia de investigación de parte de las autoridades correspondientes para determinar qué fue lo que ocasionó, si fue un error del conductor o fue un error al cuidado del menor. Familiares de la menor expresaron su tristeza tras la muerte de María Antonia, quien en cuestión de segundos se soltó de la mano de su madre, quien estaba comprando un minuto de celular. La familia estábamos todos consternados porque de igual era una niña muy pequeña y era muy querida, pero no podemos hacer nada ya. En esta zona se encuentran tres establecimientos educativos, una guardería y hasta biblioteca, por lo que los habitantes de la zona denunciaron falta de presencia policial y de tránsito. Que constantemente hemos puesto la queja ante las autoridades competentes para que nos colaboren con el tránsito a la policía, porque este episodio es por falta de control. La volqueta fue inmovilizada por agentes de la Secretaría de Movilidad de Barbosa. Habitantes del municipio aseguran que no es el primer accidente que involucra a conductores de volquetas en esta localidad. Informo para Atelier Antioquia Noticias, Juan Guillermo Carvajal, conectado desde el municipio de Barbosa. Gracias por ver el video.